Colorín Colorado Con tu traje de catrín Con tu sombrero del lago Te parece un bacalao Colorín, colorín, colorado Con tu traje de catrín Con tu sombrero del lago Te parece un bacalao Colorín, colorín, colorado ¿Dónde está? Ven acá Colorín, colorado Eres Olorín, colorado Alabao ¿Dónde está? Olorín, colorado Ven acá Olorín, colorado Eres Olorín, colorado Alabao, colorín, colorado, ahora dime si vas a bailar, dime si estás enojado, dime si ya el muerto se acabó, y entonces colorín, colorado. Ahora dime si vas a bailar, dime si estás enojado, dime si ya el muerto se acabó, y entonces colorín, colorado.